Bueno, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y esta vez estamos aquí con DaniRep Mira, me están atascando de gente, pobrecito Este de aquí, mira, vean, si le quieren enseño Ahí está, DaniRep, está aquí abajo Les voy a hacer zoom para que se fijen La verdad eso es épico Yo no soy de su crew, lo intenté Y lo intenté unirme y ya pude, luego Les enseñaré cómo me uní, pero venga Vamos a ver qué hace este DaniRep Voy a ver si subo este canal, si alcanzo a jugar una carrera Con él o algo así, pues No la subo, mira, estamos todos Vamos en bolita ahí, me vamos a desactivar el mob No sé, vamos a decirle a Dani que se suba A ver, vamos a ver cómo hacerle así Súbete, cabrón Vamos a dejar el coche A ver, prate Acá me ponen un Estamos crew y amigos Nadie Todos, ahí está Espero que no se intente subir un Un bastardo O sea, uno de aquí Estamos pintando a Dani que se suba No se quiere subir Y bueno, está jugando Y nada más está ahí como Como con sus suscriptores Vamos a tomar una foto A ver si se sale bien Vamos a sacar nuestro telefonito Le cambiamos de cámara Uy, oye, no la puedo mover No, estamos No se ve, no se ve No, no se puede No se puede A ver, mira, ahí se ve como el Dani Rep Bueno, estamos aquí Estamos aquí con Dani Rep Pueden ver, ahí está Dani Rep Y vamos a jugar esta carrerita La primera carrera que juego con Dani Rep Y si quieren ver como juego con él y todo Quédense en el video Bueno, ya estamos aquí Se puede ver que Creo que es estos de motos Vamos a agarrar la Baty, la verdad Porque es la más confiable Porque no sabemos cómo va a estar Y creo que no la puso nevando A ver, vamos a ver dónde está Dani No, no le voy a poner Aquí está Dani Rep Mira, está justamente al lado de mí Pueden ver que aquí está Por si Si sube el video Lo voy a intentar dejar el link Para que vean que esto no es fail Que no es como No, que le dije a mi primo Que se creara una cuenta de Dani Rep Y ya Ahí pueden ver sus victorias Sus derrotas Tiene muchas Su nivel Que es 403 Y venga, vamos a ponerle listo Que ya tacitos le pusieron Ya que vieron a Dani Rep Dani Rep no la ha puesto en listo Es el único que no la ha puesto en listo Ahí está con Santa Claus De hecho tiene ese vestido ahorita Bueno, ese conjunto Ya inícenla, por favor Mira, 1,990 No, juega un buen de casas Ha jugado casi 5,000 No, casi Bueno, sí, casi 5,000 Casi 5,000 ha jugado Unas 4,800 Quién sabe cuántas No voy a hacer la suma Pero la verdad Si ha jugado muchas Oye, Dani Rep Si le pusieras en listo Estaría bien, ¿no? Además no da el tiempo Pero bueno Nos vemos cuando le pongan listo Cuando se le ocurra ponerle en listo Mira, aquí hay otro Es Alex Pero bueno, nos vemos cuando se le ocurra Ponerle en listo Así que Ah, ya, ya, ya Hay que quedarnos Tenemos que concentrarnos Estoy muy nervioso La verdad Estoy muy nervioso No sé No sé si No se puede Como chocarle a Dani Rep Porque sí Quieres chocarle a Dani Rep Pero no se puede Porque pues No, no lo haría Pero no se puede Porque es de motos Es más difícil Lo que sí Lo que sí quiero es ganar esta carrera Con Dani Rep Así que quiero ganarle al cabrón Aunque sea Hacer algo épico Que salga en su canal Vamos Venga No podemos cagarle nada Aquí voy a frenar mejor Este se cayó ¿Es hita o qué? No entiendo por qué se cayó No Me caigo No seas mamey No seas mamey No seas mamey No seas mamey Sí podemos Sí podemos Sí podemos Sí podemos Vamos en último lugar Vamos en la mierda Pero en la mierda Mierda Dale Rep No, no, no Ahorita no me voy a fijar En qué lugar va Ahorita lo que me voy a fijar Es en ganar esta maldita carrera Ojo 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 No me voy a fijar En qué lugar va Lo que me voy a fijar Es en ganar aguas Con ese salto Siento que Bien Bien, aguas 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 Nos ponemos en tercero No No puede ser No entiendo cómo fallé eso No sé si se lo pasó a Dani Rep Espero que no se lo haya pasado Porque aunque sea Le quiero ganar A lo mejor no quiero Aquí me voy el lentecito Aunque sea no 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 te salgas de la m- Tienes algo en el cerebro Que tiene muy mal No sé, pero No entiendo por qué salió de la moto La verdad Entre Dani Rep se fue Qué pedo Dani Rep No seas mamón O sea, justamente Me una su puta sesión Y se va el cabrón Me voy a salir yo también Así que Si tenemos otro video con él Pues ya Vámonos Somos solos Somos dos Bueno, espero que les haya gustado el video Si es así Déjenle su like No se olviden de suscribirse Para ver videos así diarios Compartirlo Y si tiene muchos likes Subiré más carreras con él Voy a hacer como un Bueno, y partidas a muerte Bueno, todo lo que me invite Y voy a hacer como una pequeña serie Así que nos vemos en el próximo video Adiós